esperamos que la selección el día de hoy nos traiga un buen resultado y nos dé una alegría no solamente aquí a los que vivimos lejos de nuestra patria sino a todos los ecuatorianos que están también allá en el ecuador estamos Willis, como estamos Willis, Diego, si ya se pasaba y con Willis toda la locura señores Llegamos a ver qué es lo que pasa hoy vamos a ver si la tri nos da una alegría o una decepción bien señores hemos llegado justamente al lugar donde debemos estar aquí estamos listos para ver el espectáculo de hoy vamos a ver cuánto le deja la tri a Bolivia nos llevamos una alegría o una decepción Willis, ¿qué pasó hoy? seguramente que hoy ganamos vamos a ver cómo es Willis Diego, pronóstico, pronóstico Ecuador 2-0 yo con el empate me conformo y una boliviana que esté bien buena suficiente señores 강 Excarles ah, mi la punta Ecuador 2-0 ¡Gracias! 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 ¡No es la amarilla! ¡No es la amarilla! ¡Dámas y compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!